Shalom, hoy vamos a hablar sobre Perashat Khora. En una oportunidad un Rosh Hashivah sobe en un taxi en Israel y un motorista comentaba para el Rav y dice mira, voy a contar para el señor un milagre que sucedió cuando estábamos en una de las guerras nuestro grupo de soldados estaba en un descanso en la guerra, yo acredito que era la guerra de Yom Kippur de 67 y entonces le contaba para el Rav y dice lo siguiente nos estábamos descansando en el desierto de repente aparece una cobra y comienza a subir mi amigo Jaime y todo el mundo dice para él mira Jaime, no se mueve no se mueve que la cobra va a dejarlo pero la cobra no entendió él no se mueve pero la cobra continuó trepando subiendo, subiendo, subiendo subiendo encima de Jaime cuando la cobra estaba cerca del pescozo de Jaime y la cobra ya estaba oliendo para los ojos de Jaime Jaime pronuncia Shema Israel Hashem Eloquenu Hashem Erhat y contate el monstruo de Teparosh Hashivah y de repente la cobra desceu y fue embora a continuación de la historia dice Shimon después de un año a gente hizo un encuentro con todos los soldados y de repente vemos que el Yossi él hizo Chubá Hazar Bichubá Hazar Bichubá él ya estaba con Kippur él dedicaba tiempo para estudar como respetaba el Shabat etc y siempre quis dice el motorista yo siempre vi en Han Yossi un potencial muy buen y él realmente tomó el recado y él hizo Teshuvah pregunta el Rav para Shimon que era el motorista pregunta el Rav para Shimon Rosh Hashivah pregunta para Shimon y dice mi amigo Shimon y usted usted ¿por qué usted no hizo Chubá? usted vio un milagre de esos acontecer en su frente que la cobra estaba prestes a matar a alguien y porque le pronunció Shema Israel la cobra desceu usted no hizo Chubá dice Shimon el Rav no entendió para esta historia un milagre no sucedió conmigo un milagre no sucedió conmigo un milagre no sucedió con él se están riendo pero en realidad este síndrome de Shimon vamos llamarlos así es una cosa que acontece con nosotros todo el día y vamos ver primero una dica en la próxima semana sobre este asunto Korach junta toda la turma conocido el fin de él quería discutir contra Moshe Rabenu que él no fue escolhido por Hashem y toda la invención de él etc y la historia nos cuenta que como dicen los propios versículos de la Torá de la Plachada esta semana que de repente acontece un terremoto se abre a terra y Korach e engolido Korach y todos sus pertences fueron engolidos luego después los 250 que fueron ofreceros que Toret para desafiar a Aaron fueron quemados como dice el propio versículo no te zain lamed Gimel va yeredo en vechol hachalem haim seola vatecha salem haaretz se abrió a terra en gurio y luego después y luego después vechol yisrael a 16 y no 35 vechol yatzea amet hachem vatoch el te chamishim o matahim ish y sayo fogo y como hasta aquí acontece un milagre no acontece acontece te ve una punición grande para quien contraria a Moshe que está escrito luego después luego después y el pueblo en el día siguiente salió reclamando encima de Moshe de Aaron y dijeron ustedes acabaron matando el pueblo de Hashem ustedes acabaron matando el pueblo de Hashem y ahí Dios ponió el pueblo y comienza una magre vaedaber Hashem el Moshe el amor heromo mito haedah azot vachalautam kerragav y peló al penahem y comenzó un nágev como dice el pasuk y comenzaron a morrer dentro del pueblo y ahí Moshe Rabbe nos dice para Aaron pega que toret pega un mapad de incenso y se coloca alano medio cuando las personas están morrendo entre paréntesis y eso eso medica que propio malach amado de para Moshe cuando Moshe subió a buscar la Torah 40 días y ahí paró y dice un versículo vaiamot ben hametim uben hachayim bat teatsar amagafah paró la epidemia la pandemia vaillou ametim la magafah 14,000 morreron 14,000 y 700 mil y 700 y la pergunte que se faiz es el Shiginch el pueblo vio que Moshe estaba cierto Korach que quiso hacer revolta fue engolido por la tierra milagrosamente los 250 que fueron a desafiar a Aaron morreron quemados por el fuego que se ven reclamar si no está habiendo un milagre cual la respuesta síndrome de Shimon cuando morreu Korach morreu Korach con ellos no aconteció nada cuando morreron los 250 morreron ellos no aconteció nada con ellos no aconteció milagre cuando acontece a desgraça de los 14,000 ahí eles sentirán una pele y ahí después de eso ahí cuando eles comprenderan Hashem dice para Moshe pega 12 varas una vara de cada tribu y vamos a hacer un test y cuál es la tribu que Hashem escolheó para servirlo eran varas obviamente no eran árvores vinieron varas y sucedió un milagre que floreció la varas de Aarón y por qué esto en este momento porque aquí esperó Hashem acontecer para hacer el test de las varas porque no fez antes porque si hace antes no iba adiantar porque ellos no vieron el milagre que sucedió con ellos no estaba en la pele shabat shabat no Gracias por ver el video.